¡Suscríbete! 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 Puños de piedra te llama El público que te aclama Puños de piedra te llama El público que te aclama Maju no te puedo sino El que se lo boliviano Maju no te puedo sino El que se lo boliviano ¡Suscríbete! 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 Lolo, lolo, lolo Lolo, lolo, lolo Lolo, lolo, lolo Lolo, lolo Lolo, lolo Lolo, lolo Lolo, lolo Lolo, lolo Lolo Lolo